La escultura original está en un museo. Tiempo. Vamos a ver. En Mariquempie no está en ningún museo. Está en la calle. Está en Bruselas y está en la calle. Mariquempie se vuelve. Vale. ¡Ostras! Claro. Geno, os explico. La que se puede contemplar junto a la gran plaza de Bruselas es una réplica, ya que el ayuntamiento estaba cansado de los constantes robos que sufría la escultura. Entonces la original está en el museo de la ciudad de Bruselas. Lo pego es que yo he estado. ¿Qué me dices, Marisa? Yo he visto la réplica. ¿Has estado? No, yo he visto la réplica. ¿Has estado, Marisa? Sí, sí, pero yo he visto la réplica. No, claro, pero yo he visto la réplica también, pero claro, la réplica. Bueno.